Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeos, y como Macabeos denunciamos la apostasía, luchamos contra la apostasía en este mundo rodeado de oscuridad, del lado de la luz que nunca se apaga, Jesucristo. Mirad, estos carteles que veis aquí, unos del Sínodo de la Sinodalidad, probad a decirlo muy rápido y ya veréis cómo es un Babel. Sínodo de la Sinodalidad. Es un trabalenguas, Babel. Pero fijaos, esto es un cartel de la OEA, ¿vale? Protesta y Derechos Humanos. Ustedes, Comisión Internacional de Derechos Humanos, Redatora Especial para la Libertad de Expresión, OEA... Fijaos, o sea, estos dos carteles, ¿ustedes ven diferencias notorias? Lo único que veo es que sale un templo detrás, pero por lo demás, por lo demás, veo exactamente lo mismo. Veo el cartel de la izquierda, toda esa marea de gente se ha infiltrado en el cartel de la derecha. El cartel de la derecha es la expresión en la iglesia de lo de la izquierda, porque vemos, el cartel de la izquierda, vamos a verlo. Todo mujeres, excepto si sale algún hombre, pues vemos que tiene que ver con gente que está mutilada. Democracia, igualdad, no más corrupción, justicia, freedom, libertad... El puño en alto, ¿lo veis? Mucho puño en alto. Aquí hay una mujer con los pechos al aire, como golpeada, maltratada. Mujeres de color, por supuesto. Aquí hay un cartel, pero no soy capaz de verlo bien. No sé muy bien qué significa. Bien. ¿Significa que todas las aspiraciones y demandas que hace este cartel son malas? No. Significa que las utilizan, ¿vale? Porque la gente, tenemos una naturaleza buena, pero está herida por el pecado. Tendemos al mal, aunque somos capaces de querer cosas buenas y tal. Pero necesitamos la guía de Dios. ¿Por qué? Porque si no, pues no podemos dar el fruto correcto y nos engañan. Y aquí está la engañifa. Es decir, lo que se utiliza, el demonio lo que hace es utilizar dos manos. Una es el liberalismo y otra es el comunismo. Como veis aquí en estos carteles, lo que produce el liberalismo es corrupción. Y aquí pone, no más corrupción, con el puño al alto. El liberalismo produce injusticia. Y aquí pone, no más injusticia. El liberalismo produce muchas de esas cosas, aparte de otras que están mal. Por ejemplo, la mujer que sale aquí golpeada. No se puede hacer eso, ¿no? Pero el tema aquí, la denuncia, es cómo se utiliza esto. Por ejemplo, pues veréis, cuando no hay ninguna ley, eso es el liberalismo. Y eso produce que el hombre pueda expresar libremente sus tendencias hacia el mal. Y se ve en, pues eso, tiranía, injusticia, corrupción, violencia, etc. Pero ahora bien, lo que hace el sistema, lo que hace el demonio es, ¿qué solución ofrecemos? Por ejemplo, la iglesia, uno de los pecados que clama al cielo es no darle al trabajador el salario justo. ¿Vale? El comunismo ha cogido eso y se ha hecho, ha enterrado en mierda a la iglesia y se ha hecho el patrocinador de eso. Cuando la iglesia desde siempre lo ha defendido. ¿Veis cómo van las cosas? ¿Por qué? ¿A qué quiere llevarte? Quiere llevarte a lo siguiente. Si el liberalismo es descontrol, te ofrece lo contrario. Te ofrece el control. Un control que acaba siendo tiránico. Y cuando, progresivamente, se vuelve cada vez más tiránico porque dice, hay tanta corrupción que hay que ser severos, hay que ser tiránicos porque si no, no la podemos controlar. La olla explota y el liberalismo derroca al comunismo. Y poco a poco el liberalismo, como no tiene ley tampoco, se va corrompiendo cada vez más. Y así una y otra vez, una y otra vez. Y lo que vemos en la iglesia es lo que siempre digo del modernismo. ¿Por qué, por ejemplo, si la iglesia siempre ha defendido el derecho a un salario digno para que le permita al trabajador vivir con una dignidad? Y eso viene desde el principio. Que es uno de los pecados que claman al cielo. Lo normal sería decir que la iglesia defiende eso. Pero lo anormal que hace el comunismo, perdón, hace el modernismo, es que la gente de la iglesia, con esa excusa, se alía con partidos comunistas que defienden eso, pero no en base al evangelio, sino a unas bases materialistas e ideológicas, y defienden otras cosas que no son defendibles por la iglesia. Es decir, la iglesia condena al comunismo y condena al liberalismo. Tú no te puedes unir a un partido de izquierdas, comunistas, etcétera, porque en un punto coincida o se haya apropiado de algo que es lógico y normal. O sea, todos los partidos, todos los movimientos, liberalismo y comunismo, tienen algo de la verdad. ¿Por qué? Porque se lo apropian para atraer a la gente. Y eso es lo que hacen. Lo que pasa es que no te llevan a la verdad plena. Te tienen ahí barruntando, y ese es el lenguaje del demonio, el lenguaje del dragón. Fijaos, el dragón, la serpiente, tiene una lengua bífida que se parte en dos. Y esas dos puntas son la verdad y la mentira, las junta. Y va dándole vueltas. Entonces, tú te tienes engatusado como si fuera una lucecita que atrae a un mosquito, y te tienen engatusado con esa partícula de la verdad, pero al mismo tiempo te tienes rodeado de mentiras y nublado. Y eso es exactamente lo que la iglesia está haciendo mal. Se está diciendo, vamos a imbuirnos de todos estos movimientos porque están diciendo cosas legítimas. En vez de decir, la iglesia es madre y siempre ha defendido, mucho antes que estos movimientos hubieran nacido, lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, la iglesia no tiene por qué imbuirse de esa propaganda del mundo, sino defender por ella misma, porque tiene la luz de Cristo, lo que siempre ha defendido. Y ser luz así para los demás. Por lo que tendría que decir, y aquí vemos el resultado de hacerlo al revés, el cartel del sínodo. ¿Por qué? Lo veis aquí claramente. Defienden igualdad, defienden justicia, defienden un salario digno para el trabajador, claro. Pero, el salario digno del trabajador no viene aunado con cosas como la libertad, ¿ves? O sea, el comunismo que defiende los derechos LGTB está defendiendo un liberalismo también en lo sexual. ¿Entienden? Entonces, la iglesia está cagando completamente en eso, y eso es la apostasía. Por eso el Apocalipsis dice, la gente estará asustada del rugido del mar y de las olas. En el Apocalipsis el mar es el mundo, y significa que el mundo entra en la tierra, el mar inunda la tierra, la mundanización de la iglesia. Y este es uno de los mejores ejemplos. Y eso ya pasó, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, con declaraciones como Nostra Etate, que quiere decir traducido Nuestra Época. Como si Nuestra Época tuviera algo especial que antes no estaba y es necesario hacer algo nuevo. Eso ya es un principio erróneo. Y dice Nostra Etate, lo que hay de santo en nuestras religiones, cuando en realidad lo que se quiere decir, o la verdad, es esta. Hay gente que practica otras religiones que por el hecho de ser humanos tienen una naturaleza buena pero herida, que tiende hacia el mal, aunque sea capaz de albergar cosas buenas. Y es esa naturaleza la que tiene cosas de santas. O, por ejemplo, pues imaginaos a alguien que es hinduista pero defiende que a las personas se les dé el salario digno. O defiende la ley natural en la familia, hombre y mujer. Eso hay muchas religiones, por ejemplo, en África, que son paganas pero defienden hombre y mujer. Pero eso no es el sistema religioso que se basa en adorar a ídolos o dioses falsos. No, eso lo lleva la persona. Lo lleva la persona por el simple hecho de ser persona. Y aún no se ha corrompido. ¿Entendéis por dónde voy? No sé si me explico. Pero lo que hizo el Concilio Vaticano II fue erróneo. Es decir, en vez de decir las personas como personas con una naturaleza buena pero herida por el pecado son capaces de aspirar o imaginar un esbozo de las cosas santas, eso sería lo correcto. Aunque practiquen otras religiones que no son verdaderas, eso sería lo correcto. Pero lo que se hizo fue, para quedar bien con el mundo, fue decir lo que hay de santo en otras religiones. Eso es mentira. Porque lo que hace es mantener a la gente en el error. No les dice, oye, porque en el diálogo ecuménico no se dice eso. Se dice, ah, tenemos cosas en común, qué bien. Lo que se tendría que decir es, tenemos cosas en común porque somos criaturas de Dios y a Dios vamos. Y para llegar a Dios y desarrollar en su plenitud todas esas cosas, ustedes se tienen que convertir a la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica van a encontrar todo el PAC, por así decirlo. Pero eso no se dice. Y ahí está la triquiñuela. Y lo mismo con estos temas sociales y políticos. Lo de siempre. No se deje mundanizar porque la Iglesia siempre ha tenido más y mejor que el mundo. Y no hay nada nuevo bajo el sol que de repente uno diga, ostras, esto no lo tenía la Iglesia. O sea, tenemos que importarlo. No, porque eso serían novedades. Y las novedades ya sabemos de dónde vienen. Que al final no son novedades, por eso mismo. Porque nada nuevo hay bajo el sol. El mundo tiene ciclos. Va y viene, va y viene. La Iglesia es eterna. Entonces, creer que la Iglesia se tiene que adaptar, pues es esto. Quiz sub Deus. Quiz sub budget. Quiz sub Gracias.